1 ¡GAVE! 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 ¡Gajajajajjaja! Pero... ¡No... La baila todo bien! Estás pasando por la gente... Pero... ¡ no! Pero si no... A si echamos mal... Tiene que hacer la vuelta y después... ...en el plante y... A ver... Hay que... ...es la izquierda está bien... ¡JAJAJA! ¡NA legal Antonio, Antonio! Antonio, Antonio... ¡Alza, alza! ¡Ahora, Antoana, ahora! ¡Ay! ¡Se quiera! ¡Me les quiero! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Virad! ¡Aquí! 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 ¡Ero que lleva a los papá! ¡Baya! ¡Olé! ¡Olé, tí y... ¡Te voy a bailar rompió! ¡Olé! ¡Sala! ¡Vale! ¡Tara que la hecha! ¡Olé! ¡Tiene santón, ¿vale? ah 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 jajaja 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 jajaja